Atención, amable audiencia, enlace a noticias que a esta hora se encuentra en la recta final, digámoslo así, de la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Steven Vázquez Gómez y tres personas más. Esta audiencia se ha tomado toda la tarde y vamos a conocer lo que se ha hecho durante ella, especialmente los delitos que se le imputaron, se le están imputando en esta audiencia, tanto al alcalde como a los demás implicados. Imputa la comisión de las conductas ponibles previstas en el artículo 340 del Código Penal en calidad de autor en la modalidad dolosa a estas tres personas, el cual reza lo siguiente, cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. Igualmente, se les imputa en calidad de coautor la conducta prevista en el artículo 390 del Código Penal, que reza corrupción de sufragante. Dice, el que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague, entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por determinado candidato, partido, corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de 4 a 8 meses y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos. Se imputa únicamente al señor Jonathan Vázquez el delito de consternimiento al sufragante por los hechos descritos relacionados por las distintas presiones a los habitantes que ya fueron leídas del barrio Villa María. Una vez conocida esta imputación de cargos, pues el propio representante, la vocería que se tiene en esta audiencia, el alcalde Jonathan Vázquez, no ha aceptado estos cargos. De manera pues que el proceso continúa y no se dan los beneficios que una aceptación de cargos según la ley colombiana, especialmente el Código Penal, ofrece. Así las cosas, vamos a escuchar lo que se dijo cuando no se aceptaron los cargos a quienes son acusados en esta audiencia. Voy a preguntarles a cada uno de ustedes, y inicio por el señor Jonathan Estivel Vázquez Vázquez Gómez. Señor Jonathan Estivel, ¿usted acepta los cargos formulados en su contra por parte del señor fiscal? Su señoría, no acepto los cargos. Muchas gracias. Señor Ariel de Jesús Zambrano González, ¿usted acepta los cargos formulados en su contra realizados por el señor fiscal? No señor, no lo acepto, señor Hueso. Señor Michael Brando Vázquez Gómez, ¿usted acepta los cargos formulados en su contra realizados por el señor fiscal? No señoría, no los acepto. A esta altura entonces de la audiencia queda la expectativa de qué va a pasar con la solicitud que ha hecho la fiscalía de una medida de aseguramiento a los implicados en este caso. Esta es una noticia en desarrollo, continúen ustedes con más información en estudios. Buenas tardes.